¡Aprendizaje en tres pasos! La primera parte, teoría, se compone de fundamental y técnica. En la teoría fundamental, aprenderemos del funcionamiento de las cosas, el propósito del cual se crearon estas herramientas y la teoría técnica que habla sobre el uso de las herramientas. La segunda parte del aprendizaje trata sobre la aplicación de esos conocimientos en tres diferentes niveles, principiante, intermedio y avanzado, que ayudarán al estudiante a desarrollar diferentes habilidades, que los ayuden a cumplir con los objetivos. La tercera parte es la experiencia. La práctica constante nos ayuda a desarrollar velocidad, menor cantidad de errores y un mejor uso del tiempo al resolver problemas, lo que hará viable que sus proyectos se realicen de principio a fin. La interfaz se pone a nuestra disposición las diferentes herramientas que provee el software. Esta interfaz es personalizable en la mayoría de sus áreas, lo que la hace muy flexible. Tenemos las áreas externas a su derecha e izquierda, que nos permiten el acceso a los menús de mayor uso. En el área externa inferior, se pueden colocar diferentes brochas, materiales, botones y sliders. Esto en la parte superior, lo que facilita el acceso a nuestras funciones más utilizadas para agilizar diferentes procesos. En la parte inferior, tenemos un área más oscura. Esta muestra las acciones en modo de script. Esta ventana permite la creación de nuevos scripts. Las áreas externas son retraíbles, lo que nos permite tener más espacio en el canvas para ver mejor nuestro modelo. Las áreas internas a su derecha e izquierda permiten tener acceso a diferentes botones. Su espacio es más reducido, por lo cual no pueden poner la mayoría de los sliders. En el área interior superior, vienen diferentes botones por default. Esta área también es personalizable y nos permite poner sliders, además de botones. El canvas es el área donde podemos visualizar y trabajar nuestros modelos. El área del canvas es de tamaño personalizable y cuenta con un espacio externo marcado por una línea blanca, donde podemos mover nuestro modelo cuando éste ya ocupa la ventana completa. El lightbox es una función que nos permite acceder de manera sencilla a nuestros folders de trabajo. Esta función tiene un apartado completo más adelante. Los menús, que son 23, nos permiten acceder a las diferentes funciones del software, y éstas permanecen ahí todo el tiempo. Están acomodadas por orden alfabético, a diferencia de otros programas que tienen como primera opción el menú de File. Más adelante veremos cómo podemos organizar los menús por bloques para tener un rápido acceso a sus funciones según su propósito. En el borde superior derecho, tenemos la opción de QuickSave, lo que nos permite hacer un respaldo rápido del proyecto. La opción Citrug nos permite ver el escritorio sin tener que minimizar la aplicación. Esto es útil si se deja información que necesite verse, cuando solo se tiene un monitor. El botón Menús, al estar activo, muestra los menús, y cuando está apagado, los esconde. El botón de Default Script, carga el script inicial de Steve Rush y lo muestra en el panel inferior. Se muestran diferentes botones que cambian el color y el diseño de la interfase. Estos modos preestablecidos están guardados en la carpeta de Pixelogic dentro del directorio C. También se encuentra un pequeño candado que nos ayuda a liberar la interfase si un script no se realiza correctamente. Este candado tiene como propósito el que el usuario no interfiera con el script cuando éste se está ejecutando. En el área superior izquierda, nos muestra la información del proyecto. El primer dato es la versión que tenemos de Steve Rush. La segunda es el nombre del documento. La tercera es la cantidad de RAM libre que posee el sistema para su uso. La cuarta es la memoria activa. Esta memoria hace referencia al uso de memoria por subtool. La quinta es el Scratch Disk. Esta memoria se almacena en el disco duro. La memoria completa del proyecto puede escribirse en el disco duro cuando el programa no se está utilizando. Esto a través de la opción de Compact Memory en Mem, Preference. Al vaciar la memoria podemos minimizar el programa y utilizar la RAM liberada para la ejecución de otros programas. Aquí en este diagrama podemos ver las áreas que son editables, que son las de color verde claro y azul. Las otras áreas se pueden esconder pero no editarse. Tipos de archivo. Los archivos nativos de Steve Rush son los siguientes. .zbr, que son los archivos 2.5d. El archivo .ztl, que se refiere a los ctool. Estos archivos también contienen los diferentes subtools dentro del ctool. Los archivos .zpr, que guarda el proyecto completo. Todos los ctools cargados dentro de la sesión. Además de las diferentes brochas y configuraciones guardadas por el usuario. .zsl, que es la galería de Spotlight. .zmo, que es el Timeline. .zbrush también acepta diferentes archivos como lo son .obj, .ztl, .fbx, .jpg, .psd, entre otros. Menús por bloques. He acomodado los diferentes menús en bloques por propósito. Esto facilita saber qué función tienen los diferentes menús a simple vista. En las diferentes semanas, veremos la parte técnica y teórica de los diferentes menús. Así se tendrá un pleno conocimiento de las diferentes funciones de Steve Rush. La práctica ayudará enormemente a la localización de las herramientas. Pero este pequeño mapa te proporcionará su fácil localización. Se está creando una traducción completa de Steve Docs al español, la cual estará disponible en la página de Steve Rush México a principios de agosto. .zgl. Llegamos al área de Lightbox. Esta particular herramienta que se abre al comenzar Steve Rush es un directorio integrado por medio de esta interfase. Desde aquí accedemos a las diferentes carpetas creadas en Steve Rush localizadas en C, Program Files, x86, Archivos de Programa, x86, 感じ3, MichoLogic, x86, FixoLogic, zbrush, 4r7. Podemos accesar por el segundo botón localizado debajo de los menús. Las carpetas a las que tenemos acceso son ZBrush Aquí están todas y cada una de las carpetas dentro de la instalación de Pixologic Project Guarda los proyectos En esta carpeta ya hay varios por default con los que podemos aprender Tool Aquí se guardan archivos .ztl por default Brush Aquí hay un arsenal guardado De todas y cada una de las brochas que ha creado Pixologic Pero que no caben dentro de la paleta natural de brochas Dentro de Texture, Material, Noise, Fibers, Arrays, Grids Podemos accesar a diferentes recursos provistos por la instalación Aquí podemos guardar nuevos recursos que encontraremos en internet Y agregarlos a estas carpetas para acceder por medio de Lightbox En la carpeta de documento podemos guardar los archivos .zbr Que son de 2.5 dimensiones En QuickSave Podemos encontrar los respaldos hechos por el sistema Realizados en cada sesión Y en Spotlight Los archivos .zsl Que cargan nuestras galerías personales Ya sea para rocas, piel, animales, etc. Dentro de cada carpeta podemos crear accesos directos de otras carpetas Para no tener todas las carpetas dentro del disco principal .zl Bien Ahora vamos a ver el menú Document El menú Document tiene diferentes opciones Comenzaremos por Open Nos lanza un aviso que nos dice que el documento ha cambiado Que si queremos guardar los cambios En este caso le decimos que no Y nos va a mandar a buscar dentro de nuestras carpetas Un archivo .cbr En este caso yo tengo uno aquí en mi escritorio Le doy Open Este archivo es un archivo de 2.5 dimensiones Lo que quiere decir que voy a poder editar esta figura Sin poder rotarla Sin poder rotarla, escalarla o editarla Para hacer un ejemplo de ello Voy a ir al menú de Tool Y voy a seleccionar una de las herramientas de 2.5D En este caso voy a escoger el Snake Hook Brush Como pueden ver Ahora puedo editar la forma como si estuviera en 3 dimensiones Pero si yo quiero rotarlo Si quiero darle a Move, Scale o Rotate No puedo hacerlo porque es un archivo de 2.5 dimensiones Para yo editar esta figura necesito cargarla en mi Tool Aquí la tengo Y volverla a soltar En este caso lo único que puedo hacer aquí Es seguir utilizando diferentes brochas de 2.5 dimensiones Para editarla En este caso lo puedo borrar Un error que cometen muchas de las personas Que están iniciando con CBrush Es guardar su proyecto desde Document Y lo que hacen cuando vuelven a abrir CBrush Es encontrarse con este problema De que tienen una imagen de 2.5 dimensiones Y no pueden volver a editar su trabajo Esto muchas veces es algo que frustra Porque uno invierte mucho tiempo en este trabajo Y después se da cuenta de que todo el trabajo se ha perdido Porque no se puede volver a editar Como un objeto de 3 dimensiones Yo lo puedo seguir editando con las brochas Y así borrándolo hasta que no quede nada Bien, ahora tenemos el botón de Save En este caso lo voy a volver a abrir Para hacer algunos cambios Y después guardarlo Si le doy Save El documento 1 Que tengo en el escritorio Va a guardar Estas modificaciones Y se va a perder El original El que tenía antes de editarlo Si yo me voy a Save As Puedo hacer este archivo Una versión 2 Le doy Save Y ahora si quiero abrirlo Puedo abrir el primero que tenía O el segundo Con los cambios Bien Ahora tenemos el botón Zap Link Zap Link es una aplicación Aquí para borrar el canvas Se presiona Control N Y automáticamente el canvas queda limpio Ahora Vuelvo a soltar Mi objeto Mi escultura Le doy Frame También para Este Para Ubicarlo en el centro de la pantalla Y lo siguiente Que va a pasar Aquí es que voy a presionar El botón de Zap Link Ahora le voy a decir Que voy a habilitar La pintura de Polygons Le voy a decir Que quiero Nada más Este La opción de Double Sides Para que El color vaya por adelante Y por atrás del objeto Fade Es para que Simplemente tenga Un Un difuminado La proyección que se haga Y Habilitar Perspectiva Es Cambiar la vista De Dos dimensiones A Tres dimensiones En este caso Le vamos a dar Enable Perspective Y Le vamos a poner Set Target App Es para escoger La versión de Photoshop Que es compatible Con el Zap Link En este momento Vamos a buscar Dentro del archivo C De Adobe En este caso Como mi Photoshop Es de 64 bits Voy a Program Files Y Buscando en Adobe Voy a buscar Adobe Photoshop Aquí está Voy a buscar El ejecutable De este Le doy Open Automáticamente Va a crear un puente Entre la aplicación Y el botón De Zap Link Y ahora Como ya está Unido A la aplicación Voy a poner Drop Now En este momento Se está abriendo Mi Photoshop Ahora Como ustedes pueden ver Dentro de Photoshop Tengo estos layers Este No se debe editar No se debe hacer nada Sobre este layer Es el que vamos a pintar El layer 1 En este caso Si yo escojo La brocha De color Y yo escojo Un color Rojo Puedo pintar El personaje Completo Le doy minimizar Vamos a regresar Le voy a dar File Save Le doy recheck Le doy reenter To see brush Pick up now Y ahora El objeto Que tenía Seleccionado Dentro de mi Subtools Está pintado Si se fijan Como no le puse Double sided Que es la opción De aquí Mi objeto Nada más Se pintó De la parte De adelante Bien Hace un momento Tuve un pequeño Problema con See brush Y este se cerró Pero ahora es Tiempo de continuar Debajo de Sublink Tenemos el botón De lightbox Documents Este Se puede accesar Desde aquí mismo Desde el botón De lightbox Y nos vamos Al área de aquí De document Si lo cerramos Lo podemos volver A abrir de aquí Y escoger Cualquiera De nuestros Archivos .zbr Que es un documento De 2.5 dimensiones Bien Ahora lo cerramos Ahora Este botón De import Es para Traer una imagen Hacia Nuestro canvas Damos Open Y si se fijan La imagen Rellena Todo lo que es El canvas Si yo quiero Rotar Mi imagen La imagen Que importe Desaparece Y se queda Una copia La cual borramos Con control N Y nos queda Nuestro Nuestro Modelo editable Aquí vamos a hacer Una vez más Si yo le doy Importar Y le doy Traer una imagen Si yo le quito Edit La imagen Que importe Ahora es parte Del canvas 2.5 Y esta se puede Editar Si se fijan El color El color El color También se viene Con los pixels Y estos Con la imagen 2.5D Damos un control D Ahora Si tenemos Nuestro Objeto Le damos Frame Le damos Exportar Si le doy Exportar Lo que voy a hacer Es crear una imagen JPG O PSD Bueno Dentro de los diferentes Tenemos Photoshop Un PSD JPG PNG PMP Y TIFF En este momento Lo voy a guardar Como un JPG La voy a guardar Como ZBrush Document 1 Y lo voy a dar Salvar Me va a dar Diferentes opciones Como hacer un crop La calidad Lo voy a dejar A 100% Y el tamaño Del archivo Este no es editable Es automático Le doy OK Ahora le voy a dar Doble clic A mi imagen Y dentro del visor De Windows Ustedes pueden ver Que Lo que tengo En el canvas Se guardó En la imagen Bien Ahora si quiero Que se haga Un Snapshot De todo Mi documento No solo El canvas Sino también Con mi Con mi Interfase Lo que voy a hacer Es darle Export Screen Grab Entonces al darle Click Le voy a poner Pantalla Le voy a dar Save Le voy a dar OK Y como pueden ver La diferencia De uno a otro Es que este Me guarda Todo lo que es La interfase Los menús Las herramientas Y aparte Mi canvas Esa es la diferencia Entre exportar Y exportar Una pantalla De mi De toda mi De toda mi Interfase Bien Si yo le doy Un botón De Save As Startup Dock Lo que voy a hacer Es que esta imagen Que estamos viendo Del modelo De la modelo Se va a ver Cada vez que yo Inicio un nuevo Documento En ZBrush Dado que no quiero Hacer eso En este momento No lo voy a apretar Si yo le doy Un nuevo documento Lo que me va a preguntar Es que si quiero Salvar los cambios Dentro de este documento Ojo No se va a borrar El El Si tool Que tengo acá En mi En mi menú de tool Este subtool Con todas las demás Se va a mantener aquí Aunque yo cambie Hacia un nuevo documento Ya le voy a poner Que no quiero Que guarde los cambios Y si se fijan Se borra la imagen Pero yo puedo Agarrar otra vez Mi modelo Soltarlo dentro De la pantalla Y volver a editarlo Esto sobre todo Es para cuando Tienen una imagen De 2.5D Que también lo pueden Hacer con control N Lo que les va a hacer Es limpiar Toda la pantalla Para que ustedes Puedan volver A soltar Sus Modelos Dentro del canvas Si ustedes Tienen la opción De WSize Todo lo que tienen Aquí Visible Lo va a agarrar Como la nueva medida Del nuevo documento Voy a hacer un ejemplo Si yo le quito El botón De WSize Le voy a dar Nuevo documento Y me va a dar Un tamaño Más pequeño Este es el que tiene Por Prestablecido ZBrush Y si yo le doy WSize Le voy a dar Nuevo documento Ahora va a ocupar Toda esta pantalla Si yo abro Si yo despliego Este panel de menús Si se fijan Hay trozos grises Que no están Siendo parte del canvas Si yo le doy Nuevo documento Ahora también Va a ocupar Estos Sectores Del canvas Y ahora todo Va a ser un canvas Para que sirve esto Bien cuando nosotros Queremos sacar Renders de ZBrush El área que tenemos Disponible En pantalla De canvas Es lo que se va a exportar Como tamaño De imagen final Mientras más grande Sea la imagen Más tiempo Va a tardar En renderizar La imagen de ZBrush Si yo le doy Aquí Desplegar Si se fijan Tenemos este Pedazo Que no se alcanzó Y ahora ya visto Los nuevos documentos Y El WSize Vamos a ver Los manipuladores Del canvas Si agarra el scroll Sosteniendo Con control Con clic izquierdo Ustedes pueden mover De un lado a otro Lo que es su canvas Al igual Pueden hacer zoom Pueden hacer Que se reacomode Automáticamente El canvas En su lugar O pueden hacer Que se vaya a la mitad Para que sirve Que se vaya a la mitad Voy a traer El modelo Con el que estaba trabajando Ahora si se fijan En el brazo Tiene unas pequeñas Líneas Que parecen Este Como un objeto Que no tiene Entelizing Que no tiene suavizado En los bordes Lo que nos ayuda El half Es hacer Que el documento Se vaya hacia la mitad Y hacer ese efecto Como si tuviera Un suavizado En los bordes Esto nos ayuda A generar Renders De mejor calidad En este caso Si se fijan La imagen Es muy pequeña Lo que podemos hacer Aquí Que ahorita vamos a tomar Esta parte Es tomar Un nuevo documento Le damos Resize Le decimos que sí Me dice que es una operación Que no se puede deshacer Lo que lo voy a hacer Es control N Voy a soltar Mi objeto Y ahora le voy a dar Editar Nos vamos a ir a la mitad Y si se fijan La mitad Aún no alcanza A ser suficiente Para reducir Toda la pantalla Le vamos a dar Zoom Para ver el tamaño Real de nuestro canvas Que ahora es de 8192 De Ancho Por 5027 Pixeles De alto Si yo le doy Frame Ese es el tamaño Real Si le doy Actual Actual es el tamaño Real Y ahora Half Es la mitad Y nos provee De esta sensación De suavizado En los bordes Que da Una mucho Mayor calidad Para el render Eso sí El archivo Se va A ser mucho Más pesado Para renderizar Los tiempos Se van a doblar Triplicar Pero al final Queda una imagen De muy buena calidad Ahorita yo volví A hacer un nuevo documento Para que me sea Más fácil trabajar Para que me sea Más fácil moverlo Estos manipuladores Que ustedes tienen En el canvas También están De este lado En el área interna Y se ven Cuando yo paso Por uno de ellos En su lado izquierdo En el menú De documento También Se realzan El botón de scroll El de zoom El de actual Y el de half Que es mitad Si yo presiono In and out In Lo que nos hace Es acercar Un poco el documento Si se fijan Se empieza a pixelear Se empieza a pixelear Lo que está haciendo Es mover el canvas Si se fijan La imagen No se está moviendo Porque no tengo El botón de edit Escendido Así que no puedo Trabajar en 3D Hasta que no encienda Ya encendido Ahora si puedo Trabajar En 3D Una de las cosas Que pasa muy comúnmente Es que Si ustedes Utilizan Cualquier manipulador 3D Antes de presionar El botón edit Esto se convierte En una imagen De 2.5 pixeles Así que Aunque yo Trate de moverlo Y derrotarlo En esta posición La imagen Ya está congelada Lo que necesito Hacer es Control N Volver a soltar Mi archivo Sin edit Lo suelto Y vuelvo a presionar Edit Ahora ya puedo Rotar Mi modelo Con facilidad Bien In and out Tiene que ver Con acercar El canvas En este caso Se está acercando Y alejando Sobre el modelo Si ustedes Lo hacen Con el slider Lo que se va a hacer Zoom Es el canvas Entonces In And out Que es Adentro Y afuera Va a servir Para el modelo 3D Dentro del canvas Y el zoom Va a servir Para todo nuestro canvas Que sería lo mismo De aquí Nada más que con el slider El slider Lo pueden manejar Con los dígitos Del teclado Y si quieren regresarlo A cero Ahí está Para regresar fácilmente Nos vamos a actual Si quieren centrar su objeto 3D Le den frame Y ya está Ahora tenemos El siguiente bloque Que es back Border Border Range Center El back Quiere decir Fondo Sosteniendo con su botón izquierdo Podemos seleccionar Cualquier color Que nosotros queramos Pueden poner un color Muy exótico Muy saturado Que no es lo más recomendable Ya que cansa mucho los ojos Lo vamos a dejar En un color oscuro Ahora El borde El color del borde Si se fijan Cambia tenuemente Aunque esté en un color rojo Muy saturado Esto es como una especie De difuminado Y el que cambia El color del borde Es el border 2 Si ustedes se van A este color Ahora realmente Tenemos El color saturado Completo Si le dan border Y este es un gris Lo único que va a hacer Es aplicar Un pequeño difuminado Y va a atenuar Un poco El color saturado Del borde 2 Ahora el rango Nos ayuda Para que en el fondo Del canvas Marcar el inicio Y el finalizado Del difuminado Agarramos del centro Vamos a partir Del centro del canvas Lo vamos a ajustar Y nos vamos a rate Si se fijan Aquí se intercambian Los colores El negro ahorita Está abajo Y ahora sube Y aquí podemos cambiar Y atenuar Depende Como se nos haga mejor Para cada quien Para trabajar Ahora venimos Esta parte Que ya venimos trabajando El documento Tiene ahorita Una medida De 1317 Por 942 Si le presionamos Half Se va a dividir Entre dos Aquí me dice Que si quiero Hacer Este El tamaño Del canvas Rehacer Rehacer el tamaño Del canvas Me dice Que no es una Acción Que se pueda deshacer Me dice Que si quiero Rehacer El tamaño Del documento Yo le digo Que si En este caso Me lo dio a la mitad Y ahora es 658 Por 471 Si yo quiero El tamaño Original Que tenía antes Nada más Lo multiplico Por 2 Que es la acción Que hace el double Me muestra El mismo De rehacer El tamaño Le digo Que si Y si se fijan Nuestro Nuestro dibujo Ahora se ve Todo Nuestro objeto Se ve todo Pixelado A lo que voy a hacer Control N Y simplemente Retomo Mi Objeto Lo suelto Y presiono De nuevo Edit Entonces Ya está de nuevo Con la resolución Completa Y ahora nos vamos A PRO PRO quiere decir Mantener las proporciones Si yo muevo El de arriba El de abajo Se mueve Automáticamente Y siempre Mantendrá La misma proporción De arriba Y de ancho Si yo le quito Las proporciones El constraint Ahora yo puedo Mover cada uno De los De los sliders Individualmente Ahora le voy a dar Resize Voy a decir que si Y si se fijan Lo que hace Aparte de Resize Es que comprime La imagen Aparte de hacer El tamaño Más pequeño Si yo le doy Un nuevo documento Otra vez tenemos El tamaño Y le voy a dar Ahora con crop Pero primero Voy a soltar Le doy crop Me va a dar Estas medidas Que le estoy poniendo Aquí Lo voy a poner Que no Lo voy a poner Un poco más Menos alta Le doy crop Le doy yes Y si se fijan La diferencia La diferencia entre crop Y resize Aunque hace lo mismo Crop Mantiene La imagen Sin que se pierda La resolución No se pixelea Aunque ya no la puede editar Se convierte En una imagen De 2.5 dimensiones Que Si yo voy Aquí No puedo editar Porque se ha convertido En una imagen JPG Se ha convertido En una imagen De 2 dimensiones Y ha perdido Ese .5 Que es la profundidad Lo que yo tengo Que hacer aquí Bueno Parece que Me ha jugado Una broma Massive Brush Y realmente Si puedo seguir Jugando con mi Con mi canvas En 2.5 dimensiones Y al contrario Vamos a Traer un nuevo documento Vamos a volver A soltar Vamos a editar Voy a dar El resize Voy a decir Que sí Y si se fijan Ahora Se comprimió La imagen No se hizo Un recorte Simplemente Entonces Para dejar bien Entendido esto Crop Es para Rehacer el tamaño Del documento Pero sin que se pierda Para que no se comprima La imagen Simplemente se hace Un recorte De la imagen Completa Y resize Hace Comprime La imagen Como si fuera Un tipo de acordeón Y tenemos Este resultado Si se fijan Me sigue dejando Hacer la edición De la imagen Nada más que Sobre una imagen Pixelada Al contrario De crop Ok Vamos a soltar Nuevo documento El nuevo documento Ya está Los siguientes dos botones Que se llaman Store Depth History Y Delay Depth History Lo que dice la función Es que Permanece O guarda La profundidad Del campo Para las herramientas De pintado Y estas Se mantienen Como Registrados Los parámetros Se vuelven Uno solo Y Cuando no está Grabado Simplemente Esta Información De profundidad Es cambiante Hasta ahorita Yo no le he encontrado Una funcionalidad Ya lo he activado Y probado Diferentes Herramientas De De Pintura Pero no me ha dado Ningún cambio Así que Pueden ustedes Probarla Yo no noté Ningún cambio En Cuestión de Los efectos De pintura Pero Podemos seguir Repicando A ver si En algún momento Nos da Alguna idea De para que sirve El siguiente botón Es Paint Stop Cuando ustedes presionan Paint Stop Lo que hace ZBrush Es que Nos va a mandar A un A un ambiente Tipo Photoshop Para dibujo Y pintura Ustedes pueden agarrar Cualquier Tipo de brocha No es para editar No es para editar imágenes Simplemente es para pintar Pueden escoger El borrador Acá tienen los layers Abajo Cada layer Cada layer es independiente Más bien es como Tablas de proyecto Porque si fueran layers Podríamos seguir Viendo la anterior Entonces Podemos Pintar con Airbrush Seleccionar Diferentes colores Es una Aplicación Bastante mona Pero Es cuestión De que Cada quien Elija Su Aplicación Que más le sirve Para este tipo De propósitos Podemos Cambiar La transparencia Podemos Ajustar El brush Podemos Ajustar La profundidad Del color El tamaño De la brocha Al mouse A brush No hay mucho Cambio Realmente Se siente Igual Vamos a cambiar De color El tiene Varias Herramientas Es una buena Herramienta Si quieren Experimentar Con ella Hay personas Que han hecho Cosas muy buenas Es como Las personas Que pintan En Paint O en Painter Painter De Corel O Photoshop O ArtRage Es una aplicación Para pintar Que pueden Añadir A su repertorio Si no la tienen Instalada Y si Roche Es la única Herramienta Que poseen Para salirnos De aquí Nos vamos Al botón De exit Y regresamos A nuestro Canvas Seguimos con El menú De documento Ahora Esta Esta utilidad De Sublink Properties Es Un menú Que Ayuda Muchísimo Ahorita Les voy A poner El ejemplo Si ustedes Quieren Pintar Su modelo En Sublink O simplemente Quieren Hacer Renders De Ciertas Vistas Que sean Preferidas Para ustedes Esta aplicación Les va a ayudar Mucho Si ustedes Presionan Al botón De Make Character Sheet Lo que Va a hacer Es que Les va a hacer Una Una Vista Fija Una Cámara Fija De frente De espaldas De derecha De izquierda De arriba De abajo Y podemos Señalar Dos Custom Que son Personalizados Nosotros Podemos Acomodar La cámara Y Estas Se van A mantener Ahorita Está procesando Este Brush El botón De Se presiona El botón Se presiona Una vista Y esta vista Se borra Automáticamente Para que La volvamos A grabar O podamos Borrar Todas Desde el botón De Clear All Se pueden Salvar Las vistas Ahorita Que Acabe De Procesar ZBrush Las diferentes Vistas Del documento Ese mismo Archivo Que se puede Salvar De las vistas Se puede Utilizar Para Volverlas A cargar Si ustedes Lo guardan Como Tipo Proyecto Viene un botón De ayuda Y viene El Zapplink Views Que no viene Activado Vamos a Esperar A que Se Termine De Cambiar Ahora si Tenemos Frente Tenemos Espalda Tenemos Right Y tenemos Left Que Básicamente Nos está Haciendo Lo mismo Que Espalda Y atrás Para Top Y para Bottom Y la Custom La podemos Activar Desde aquí Este Este va a Ser Custom 1 Vamos a Escoger Esta Vista Para Custom 2 Entonces Custom 1 Custom 2 Frente Atrás Si queremos Borrar Una Como les Comentaba Antes Le ponemos Clear To Y le Presionamos La Right Si se fijan Ya no Tiene Naranja Y es Editable Si le Pongo Clear To Le pongo Left Y estas Ya no Tienen Nada Grabado Entonces Ahora Con la Herramienta De Shift Yo Alineo Y le Digo Que Esa 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 Izquierda Automáticamente Ya tengo Derecha Y tengo Izquierda Ahora Si yo Quiero Hacer El Top Que No Me Lo Hice Automáticamente Voy A Orientar El Espacio 3D Hace Su Cabeza Y le Voy A decir Que Top Y a La La Que Presione Bottom Me Para Dar La Vista Desde Abajo Regreso Custom Custom 2 Y si Quiero Borrar Todas Simplemente Le Doy Clear All Vamos A Hacer La Opción De Salvar Las Vistas Si Se Fijan Views Es Un Punto VWS Vamos A Salvar Como Este Archivo Que Ustedes Ven Aquí Le Salvar Le Voy A Dar Clear All Le doy Clear Que es borrar Y ahora ya no tengo ni mi custom 1 ni mi custom 2 Le doy Add Views Le doy al archivo Y ahora de nuevo Tengo mis vistas Dentro de este modelo Las vistas son específicas del modelo en que están trabajando ya que tienen coordenadas Específicas Esto ha sido todo por la herramienta de document Nos vemos en la siguiente herramienta Hola Ahora veremos El menú de Draw Este menú tiene Diferentes Herramientas que nos ayudarán A modificar el tamaño De lo que es nuestra brocha Lo tenemos aquí Podemos abrirlo con la tecla S Y aumentar el Draw Size Lo pueden Accesar desde aquí O lo pueden accesar Desde esta parte del panel A mayor tamaño Mayor afectación A menor tamaño Menor afectación Bien Ahora vamos a ver lo que es El Slider de Focal Shift Si lo aumentamos Vemos que Bueno, vamos a partir del medio El Focal Shift es Este círculo interno Es el que marca Cuanto va a afectar Aquí lo tenemos en un valor de Menos 14 Ahora lo voy a poner Un valor positivo de 100 Vean que fino es El detalle que está haciendo Es muy delgado De hecho está respetando Los dots Que tenemos aquí Si lo ponemos En un valor de 50 Aún no sigue marcando Estos puntos Separados Todavía no es una línea Esto es porque El enfoque focal Es muy pequeño De hecho todavía lo tenemos en 100 Vamos a ver Ahora si uno de 50 Uno de 50 Ya está creando Esta línea más delgada Esta que es de 0 Es una línea Una línea mucho más ancha Y si nos vamos a un valor De menos 100 Ocupa El círculo exterior Y nos da esta modificación Si se fijan Es muy ancho Pero nos da Así como en el delgado Punto por punto También nos muestra Punto por punto En el El detalle Más ancho Si lo ponemos En menos 50 Este efecto Difumirá un poco Pero todavía alcanzamos A ver Estos pequeños círculos Se puede difuminar Con Shift Pero vemos Que trabajando Vamos a probar Menos 25 Y ya no se ven Esos círculos Para eso sirve El enfoque focal Que es focal shift Para hacer Más delgado O más grueso El punto de acción De nuestra brocha Igual si cambiamos esto Tenemos una afectación Más fina Bajando en valor negativo Volvemos a ver Estos círculos Muy marcados Muy anchos El siguiente Es la intensidad Si tenemos Una intensidad Dejarlo en 0 El focal shift Si tenemos Una intensidad De 100 La fuerza Que va a aplicar Nuestra brocha Va a ser De 100% Si se fijan Quita el piso Vean Cuanto se está Levantando Desde la base Hasta La punta Esto es un valor De 100 Si ponemos Un valor De 50 El efecto Que debe tener Sobre El objeto Debe ser De solo La mitad Ahora vamos a hacerlo Lo comparamos Y el efecto Que tiene Es Básicamente Mucho menor Al 100% Si lo bajamos A 25 Debe ser La mitad Actual De este Borde Que fue Hecho Con el De 50 Ahí está 100 50 Y 25 Si lo bajamos A un nivel De 5 Apenas Será Perceptible Muy poco Vamos a dejar En 25 Ahora bien Esto se ve Afectado Por la siguiente Opción Que es Si Add Y Si Sub Esta parte De RGB Intensity Solo se ve Afectada Cuando tenemos Presionado El RGB El RGB Es para Polypaint Si lo apretamos RGB Intensity Se activa Y si quitamos Se Add La brocha Estándar Se va a convertir En una brocha De pintura Y ahora vamos A pintar ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos Un rojo Y un Rojo como Difuminado Y este Círculo gris Esto es porque Hace falta Que activemos La opción De la brocha Desde el Subtool Entonces tenemos Aquí La brocha Está apagada Todo el objeto Está de un solo Color Lo prendemos Y automáticamente Nada más Nos muestra Lo que estamos Pintando En la parte Del objeto Ok Mostramos Aquí no hay pintura No hay RGB Encendido Si presionamos El Se Add Lo que va a hacer Es pintar Y aparte Va a crear Este efecto De la brocha Estándar Por el contrario Si lo que queremos Hacer No es Levantar Volumen Sino hacer Un Efecto Más cóncavo Lo que vamos a hacer Es presionar Si Sub Y lo que estaremos Generando Será Un agujero Un efecto Cóncavo En este caso Apago RGB Ahora el SQL Esta herramienta Nos sirve Para hacer Efectos Boleanos Lo hablaremos En Clases Posteriores Donde también Veremos Los distintos Modos Para que sea Más fácil Ubicarlo Material Si tenemos El material Prendido Y también Queremos Pintar Podemos Cambiar De material Podemos Pintar Este color Amarillo Le vamos a quitar El SISOP A pintar De amarillo A cambiar De material Vamos a ver La mancha Que se observa Solo se pinta De material La parte Que afectamos Si cambiamos Si cambiamos A otro Material Seguirá Pintado Para corregir O borrar Esta Pintura Lo único Que tenemos Que hacer Es Pintar Completamente De un Material Y listo Cambiar de material Solo va a ser El material Y va a ser El material Pintado Si no queremos Ver el material Lo único Que vamos a hacer Aquí es Apagar la brocha Y con esto Vamos a poder Seguir viendo El intercambio Los diferentes Materiales Ahorita se ve rojo Porque aquí tenemos En la paleta El color rojo Ahora podemos Regresar al color Blanco Para que simplemente Se vea el efecto Del material Ok Regresamos a la parte Del visor El visor Lo que nos permite Hacer Es tener Esta modalidad Como mini canvas En la que podemos Rotar en X y Z Nuestro modelo Para verlo Estas funciones Solo se ven Activadas Cuando Apagamos El botón De edit Esto nos sirve Para acomodar Nuestro objeto Si queremos Hacer Proyecciones En 2.5 Dimensiones Entonces Tenemos la vista De aquí Si lo rotamos Vamos a obtener Una vista Diferente Ahora si queremos Que este objeto Se proyecte A 50% De su tamaño Que salga Comprimido Lo tenemos Aquí Si queremos Que de alto Sea 50% Pero hay que recordar Que esto Solo es para 2.5% Si queremos Cambiar la profundidad Que sea un objeto Alargado El invet Lo que quiere decir Invet Es que tan adelante O que tan atrás Va a proyectarse Nuestro modelo Si se fijan Aquí está Detrás de la mitad Si lo pongo Menos 2 Va a estar Enfrente de todo 2 Va a estar Detrás de todo Si lo pongo En 0 Va a estar A la mitad Estas aplicaciones De 2.5D Normalmente No son muy utilizadas Bueno En casos De hacer texturas O alfas Un poco Diferentes Fuera de lo normal Son muy útiles Es importante Ver estas opciones Para conocer Todo el potencial Que nos puede brindar Cibros Dentro de De su interfase Ok Ya vimos la parte Del visor Vamos a limpiar Con control N Volvemos A hacer una Esfera Vamos a presionar Edit Si se fijan Ahorita Seguimos manteniendo Esta proporción Medio Ya no es una esfera Lo que vamos a hacer Es salir de Edit Vamos a poner Los valores Iniciales Y con esto Debe de quedar La esfera De tamaño Original Volvemos a tener Una esfera Ahora Ahora tenemos Perspectiva Tenemos esta opción Dinámica La opción dinámica Es para que nos dé Una perspectiva Más acercada A lo que veríamos Este objeto Dentro de otros Programas de 3D Como sería Maya Es una perspectiva Con coordenadas reales Si le quitamos El dinámico Va a ser la perspectiva Otorgada por CBRUSH Es una perspectiva No muy acertada Que sirve para el propósito De Del modelado Pero en CBRUSH 4R6 Fue incluida esta opción De dinámico Yo les recomiendo Que siempre lo tengan Activado El ángulo de la vista Es Como en los lentes De la cámara Un lente Que te permite Acercar O alejar Un lente De 50 milímetros O un lente De solo 5 milímetros Un lente De 5 a 50 milímetros Es como Estar muy cerca Del objeto Entonces No va a haber Mucha distorsión Si se fijan Aquí Podemos ver A 50 milímetros Que la bola No se deformó mucho En cambio Si lo aumentamos Hasta 180 Vamos a notar Que hay una deformación Esto lo provoca El efecto de lente Que es un poco Más distorsionado Esto puede dar Ciertos Efectos dinámicos Cuando hacemos render Y crear efectos Bastante llamativos Lo que yo les recomiendo Es que lo dejen En 50 Para que les dé Una precisión Más real Más Sea delineada La realidad Y puedan Esculpir Modelar Sin distorsión Alinear el objeto Nos da este cambio Es alinear A la cámara Ok Y vamos al botón De autoajustar La distancia Este botón Nos da Una distancia Directa al objeto Apagado Si se fijan Ahora el axis Está enfocado Más al mundo Lo ponemos Autoajustar Y la rotación Es más centrada Al objeto No al mundo Lo quitamos Y ahora es al mundo Eso es Para lo que sirve El botón De autoajustar Distancia Snap tool Snap to axis Esto nos sirve Para hacer Una alineación Automática Dependiendo Los diferentes Entornos Con los que Nos podemos Encontrar Ya sea Si tenemos Un solo Subtool O varios Subtools La siguiente opción Es la que tenemos aquí Que dice Mapa 1 Mapa 2 Para esto Voy a utilizar El ejemplo Del Lightbox Que es Documento Grit En este momento Se está abriendo El archivo En la parte Del menú En la siguiente Parte que tenemos Es El botón De open Y save Vamos a Primero Realizar Las configuraciones Y después Vamos a salvar Y abrir Nuestros Cambios Ahora bien Floor Nos sirve Para aparecer La base Del grid Que es en Y Lo podemos Activar en X Y lo podemos Activar en Z Con este Slider Podemos Mover La elevación En base Está Menos Uno En Fill Mode Podemos Cambiar La opacidad Del color De la base En Uno Y dos Podemos Poner Front Activado Desactivado Cuando Está Activado Nos Debería Permitir Ver La Transparencia Del grid A través De la esfera En este caso No lo está Haciendo Ponemos En uno Y el efecto Es El mismo Ok La siguiente Opción Es el tamaño Del grid Podemos Ser tan Grande O tan Pequeño Como Desemos Las Siguientes Son El número De Divisiones Que va A tener El grid Podemos Arreglarlo Desde Dos Hasta Cien Cuando Lo ponemos En el Modo Tres Podemos Cambiar Con Estos Sliders Esto es Para cambiar La opacidad Nuestro grid El color De nuestro grid Vamos a dejar En dos Project Sobre mesh Cambia También La opacidad Y ahora El siguiente Botón Es el Snapshot To grid Lo colocamos Y lo que nos Crea Es automáticamente Unas Vistas Como tipo Fotografías En X y Z Estas Vistas Las podemos Exportar Importar O exportar Esto se Puede Hacer En cualquier Modelo Ahorita El ejemplo Es una Esfera Pero si Tienen Otro Tipo De Muñeco Pueden Hacer Las mismas Fotografías De Vistas Y Llevárselas A cualquier Otro Programa De edición 2D El Zip Map Es Para frente Para Adentro Y Tenemos Otra Vista Para Fuera Si Ven Ahorita La bola Es transparente Y ahora Project On Mesh Nos permite Que el objeto Se vea Completamente Sólido O totalmente Transparente Podemos cambiar Esto por Imágenes Simplemente Para ver El efecto Que tiene Si se fijan Por dentro Ahora tenemos La imagen Que seleccionamos Pero por Fuera Sigue siendo La de La esfera Ahora si Cambiamos Esta imagen También Por dentro Y por fuera Vamos a tener En esa vista La misma Imagen Ahora si La cambiamos Por esta Son dos Imágenes Diferentes Por dentro Por dentro Y por fuera Si ponemos One Va a ser Que Una imagen Se vea Por los dos Lados Si la quitamos Otra vez Tenemos Las diferentes Imágenes Ahora podemos Cambiarlas Podemos Rotarlas Podemos Hacer un Flip Horizontal Podemos Ajustarlas En este Editor Simplemente Es para Cambiar El Ancho Y el Alto En vez De tener Que salir Un Editor Externo Para Hacer La Ajuste De tamaño Podemos Hacerlo Dentro De Sea Brush Cancel Ahora vamos A poner Inverse Para Color Vamos A quitar El One Y todos Los colores Se invierten Esto es Para Resaltar Algunos Detalles Que pueden Perderse Con Las Diferentes Tonalidades De Color Saturación Y Contraste Las Podemos Rotar Podemos Escalar Podemos Sacarlas De Cuadro Para Alinearlas Cuando No Se Ajustan Automáticamente Tanto En Horizontal Como En Vertical Y Podemos Afectar Su Ángulo De Rotación Esto sirve Para Frente Atrás Sirve Para Arriba Abajo Y Sirve Para Derecha E Izquierda Los Menús De Estas Tres Son Totalmente Iguales Al Último Tenemos Frame Opacity Que Es Lo Que Hace Que Las Líneas Se Vean Con Una Opacidad Más Alta Si Se Las Quitamos Serán Totalmente Invisibles Nos Deja Deja Un Valor De 05 Para Que Las Podamos Ir Viendo El Enchance Factor Solo Se Activa Si Nos Vamos Al Film 3 Ahora Aquí En Esta Vista En Específico Si No Lo Está Respetando Ahora Si Puedo Explicarles Bien La Función Si Se Fijan Tenemos Esta Área Que No Está Siendo Transparente Esto Se Ve Afectado Por Este Slider Queremos Hacerlo Totalmente Transparente Lo Ponemos En Un Valor De 1 Y Si Queremos Ver Ciertos Detalles Si Se Fijan Es Como Un Círculo De Transparencia Que Se Hace Por Medio De Este Slider El Siguiente Slider Es La Saturación De Lo Bueno No es Saturación Es Opacidad Lo Que Hace Ver Transparente El Objeto O Que No Sea Transparente El Siguiente Vamos A B Bien La Opacidad Línea Sería En Esta Hay Muchas Opciones Que Son De Usos Combinados En Este Momento Yo No Estoy Teniendo Ningún Cambio En La Pantalla La Siguiente Son Front Dots Lo Que Hace Es Este Cambio En El Grid La Visualización Hace Que Se Vean Estos Pequeños Puntitos En Las Imágenes Si Le Ponemos Front Hace Que Esta Imagen Se Vea Más Delineada Y Si Le Ponemos Black Dots Es Para La Imagen Detrás Nos Ayuda A Tener Como Una Diferente Digamos Un Delineado De La Imagen Diferente Para Resaltar Detalles Que Puedan Perderse En Los Otros Modos Tenemos El RGB Fill Ok El Grid Color Lo Podemos Cambiar El Color Del Grid Color Es Para Las Líneas Y El Fill Color Es Para La Parte De Adentro En Este Momento No Se Ve Afectado Porque Tenemos Las Imágenes Tendremos Que Tener Las Apagadas Para Poder Verlo Voy A Modifiers Y El Color Que Tenemos Cambio Cuando Tenemos Esta Opción De Grid PPR Cuando Hacemos Un Pequeño Render Va a Aparecer Si La Quitamos Va A Desaparecer Va Aparecer Solo La Bola Cuando Movemos El Axis Salen Estas Pequeñas Líneas Verde Azul Y Rojo Que Nos Ayuda A Ver El Tamaño De M O Más Bien La Dirección De X Y Z De Un Objeto Para Ver Su Orientación Dentro Del Canvas Y Por Último Tenemos Snapshot Image Que Es Para Cuando Sacamos Estas Fotografías Que Se Proyectan En Este Caso Tiene Una Resolución De 1024 Pixeles Y Podemos Aumentarla Hasta 2048 Pixeles Ahora Veremos El Menú Edit El Menú Edit Nos Sirve Para Hacer O Deshacer Las Acciones Que Hemos Hecho Durante El Proceso De La Escultura Por Poner Un Ejemplo Vamos A Coger La Herramienta Clay Cada Trazo Que Yo Le Doy A Esta Esfera Se Va Haciendo Una Acción Le Hago Otra Le Hago Otra Y Aquí El Contador Lleva En 5 6 7 8 Y Si Yo Presiono La Tecla Hundo El Botón Hundo Se Deshace Todo Si Yo Le Do Y Redo Se Rehace Como Un Control Z Y Un Un Y Un Z Que Es Rehacer La Acción En Este Caso Voy A Borrar Todos También Tenemos Esa Misma Acción Dentro De Todo El Documento Que Es Un Duis Redo Un Duis Redo Dentro De Spotlight Hay Otra Muy Interesante Que Es Restore Placement Lo Que Hace Es Que Además De Guardar Las Acciones Guarda Las Vistas De La Cámara Entonces Voy A Hacer Restore Placement Y Voy A Hacer Uno Aquí Se Acaba De Borrar Acaba De Crear Un Nuevo Voy A Cambiar La Cámara Cambiar La Cámara Cambiar La Cámara Si Yo Me Regreso Aparte De Hacer El Hundo También Va Hacer Hundo A La Cámara Si Yo Quiero Cambiar La Vista De La Cámara Puedo Hacer Esto Y Ponerle Store Puedo Cambiar Al Dos Ponerle Store Entonces Ya Nuestras Nuevas Vistas Quedan Grabadas Dentro De Nuestras Acciones Lo Que Se Cambia O Lo Que Se Hace Con Este Botón De Store Es Poner La Cámara En Posición Si Yo La Quiero Aquí Nada Más Le Doy Store Y Regresa A La Última Cámara Que Yo Lo Dejé Esto Es Muy Bueno Para Cuando Hacemos Videos De Acción Que Lo Veremos Más Adelante Dentro Del Movie Esto Es Todo Por Edit Básicamente Es Hacer Y Deshacer Ahora Toca El Menú File El Menú File Básicamente Sirve Para Abrir Salvar E Importar Y Exportar Diferentes Tipos De Archivo El Primer Cuadro Que Tenemos Es El De Open Este Nos Sirve Para Importar Archivos Project Que Son .zpr Estos Archivos Básicamente Guardan Toda La Configuración Así Como Todas Las Sigtools Que Tenemos Cargadas Aquí Y Si Tenemos Otras Historiales Cambios Dentro Del Proyecto Esto También Se Guardarán Dentro Del .zpr Desde Aquí Tenemos Acceso A Lightbox Para Proyectos Tenemos Este Botón De Edit Que Es Para Crear Notas Del Proyecto Yo Le Doy OK Ahora Puedo Ver Mis Diferentes Notas Sobre El Proyecto Si Las Quiero Editar Y Poner Prueba 2 Esto Es Muy Útiles Si Se Quiere Recordar Cosas Que Faltan Por Hacer Sobre Un Proyecto O Archivos Que Tenemos Repetidos Y Que Hicimos Pequeños Cambios Estas Notas Son Muy Útiles Ahora En Canvas Tenemos Lo Que Son Archivos .zbr Que Son De 2.5 Dimensiones Igual Podemos Abrir Salvar Hacer Salvar Como Una Copia Y Revertir Al Documento Anterior Si Así Lo Necesitamos Tenemos El Documento De LoadMesh Que Es Para Los Ctool .ztl Tenemos Cargar Salvar Como Copiar Tool Hacer Un Duplicado Si Se Quiere Cambiar O Simplemente Hacer Otra Versión Sin Afectar El Original Podemos Cargar El Timeline Que Es Un Punto Simo El Timeline Se Utiliza Para Hacer Animaciones Este Se Encuentra Dentro Del Menú De Movie Le Ponemos Show Y Aquí Tenemos Nuestro Timeline Ahora Tenemos El Spotlight Que Es El .zsl Las Texturas Que Se Pueden Importar Desde Cualquier Carpeta Dentro De Tu Ordenador Y Las Podemos Traer Los Formatos Admitidos Son Los De Aquí .bmp .pcd .jpg .tif .png .gif .tga .hdr .iopen .exr Por último Tenemos Alpha También Se Pueden Importar Y Los Archivos Permitidos O Aceptados Son Todos Estos De Aquí .mvp .pcd .jpg .tif .png .gif .tga .hdr .xer Esto Es Todo Por El Menú De File Hola ¿Qué tal? Ahora veremos El menú De Layer Layer Nos Ayuda A Manejar Las Diferentes Capas Pero Este Menú Es Específicamente Para Trabajar En 2.5 T Lo que Quiere Decir Que Este Menú De Layer Es Diferente A Las Capas Que Nos Da El Menú De Tool Para Hacer Los Diferentes Trabajos De Pintura De Detalles De Afectaciones Dentro De Nuestro Objeto Conformado Por Pixels Entonces Este Menú Es Específicamente Para 2.5 Dimensiones Ahora Voy a Hacer El Drop De Un Objeto Ok En Este Objeto Mientras Yo No Presione Edit Este Es De 2.5 Dimensiones Si Yo Le Pongo Clear Voy A Borrar Lo Que Acabo De Hacer De Nuevo Si Yo Le Pongo Fill Todo Ese Layer Va A Ser De Un Solo Color Voy A Poner Clear Voy A Hacerlo De Nuevo Voy A Crear Un Nuevo Layer Y En Ese Layer Seleccionándolo Voy A Soltar Otra Figura Y Automáticamente Cada Layer Tiene Una Figura Si Presiona Delayed Me Dice Que Esta Es Una Acción Que No Se Puedes Hacer Decimos Que Si Vuelvo A Crear Un Layer Suelto Doop Sirve Para Duplicar El Layer Ahora Tengo La Misma Figura Dos Ves En Dos Layers Diferentes Ahora Si Yo Tomo Esta De Aquí Voy Aprovechar En Utilizar Este Menú Que Es Para Mover Horizontal Vertical Y En Profundidad Como Aquí No Tiene Otros Objetos Con Los Cuales Ver La Profundidad No Está Pasando Nada Ok Si Yo Presiono El Botón De Bake Los Tres Objetos Ahora Pasaron A Ser Uno Solo En Un Solo Layer Yo Lo Puedo Duplicar Tenemos Tres Antes Había Solo Uno Ahora Estas Flechas Sirven Para Mover El Layer De Lugar Yo Puedo Cambiar De Posición Uno O A La Posición Cuatro En La Que Estaba Merge Sirve Para Unir Dos Sliders Me Dice Que Esta Operación Es No Se Puedes Hacer Le Ponemos Que Yes Y El Layer Anterior Se Hace Uno Solo Puedo Poner Merge Y Ahora Tenemos Las Tres Figuras En No Solo Tanto Como El Primero Ahora Si bien Esta Opción De Blend Tiene Que Ver Con El De Bake Y Tiene Que Ver Con La Cantidad De Del Material Que Se Va A Marcar Dentro Del Archivo Si Se Fijan La Diferencia Entre Estos Dos Es Que El Primero Nada Más Son Colores Y El Segundo Tiene Color Y Material Si Está En Cero El Blend Va a ser Color Con Material Y Si Está En 100 Va a ser Simplemente El Color Flip B Sirve Para Rotarlo En Vertical Bueno Más Bien Para Hacerle Un Flip En Vertical Sirve Para Hacer Un Flip En Horizontal Auto Select Esta Opción Si Presionas Tilde Lo Que Hace Es Cambiar De Layer Pueden Ver Cómo Se Está Cambiando Layer Entonces Nosotros Podemos Hacer Diferentes Cambios En Diferentes Layers Voy A Duplicarlo Y Voy A jugar Un Poco Con Él Vamos A Borrar Y Vamos A borrar Dos Nos Están Viendo Los Cambios Porque Tenemos Muchos Iguales Ahí Está Está Afectando Y Me Voy Al Otro Va A Afectar El Diferente Bien Y Esto Es Para Lo Que Sirve El Menú De Layer Pueden Crear Sus Composiciones Dependiendo Lo Que Gusten Hacer Lo Que Gusten Crear Por Último Tenemos El Menú De Preferencia Dentro Del Menú De Preferencias Tenemos Diferentes Apartados Para Cada Herramienta Y Uso Del Programa Aquí Tenemos El Botón De Inicializar ZBrush Si nosotros Presionamos Este Botón Todos Los Ajustes Que Nosotros Hayamos Personalizado Dentro Del Programa Tanto Sea Materiales Configuración De Interface Botones Shortcuts Todo Va a ser Borrado Y Restaurado A su Nivel Original El Siguiente Es Configuración Configuración Tiene Las Opciones De Traer De Vuelta Una Interface Que Nosotros Hayamos Diseñado Que Este Dentro De La Carpeta De Z Startup También Tenemos El De Restaurar El De Restaurar La Interface Estándar Del Programa Que Sería Esta Si Nosotros Cambiamos Aquí Podemos Ver Diferentes Interfaces Zona Muy Minimalista Bueno Estas Son Las Interfaces Que Están Dentro Del Sistema Regresamos A Nuestro Menú De Preferences Y Tenemos Guardar Configuración Guardar Configuración Lo Que Es Store Config Nos Ayuda Que Los Cambios De Shortcut Y De Cualquier Otro Movimiento Dentro De La Interface Se Ha Guardado Para La Siguiente Vez Que Abramos ZBrush Si Nosotros No Presionamos Guardar Configuración Todos Los Cambios Que Hayamos Hecho Dentro Del Programa Se Habrán Perdido Tenemos El Cargar La Interface Y Salvar La Interface Este Es Para Cuando Hagamos Cambios O Tengamos Varias Interfaces Predefinidas En Habla Customize Habilitar La Personalización Nos Permite Cambiar La Distribución De Presionó Presionó Alt Y Puedo Hacer Todos Los Cambios Necesarios Que Yo Quiera Ahora Si Yo Le Le Doy Enable Customize Así Se Queda La Distribución De Los Botones Si Yo No Le Pongo Store Config La Próxima Vez Que Aparezca Más Bien Que Abra ZBrush Estos Cambios Se Habrán Perdido Aparte Yo Puedo Salvar La Interface Para Si Quiero Llevarlo Otra Computadora Puedo Cargarlo Desde Cargar Interface Si Yo Quiero Una Fotografía Una Imagen De Mi Interface Solo Tengo Que Presionar We Snapshot Y Esta Ya Está Copiada En El Sistema Ahora Información Rápida Nos Permite Esos Rectángulos Donde Dice Pop Information Eso Es Información Rápida Nos Dice El Tiempo Que Tarda En Salir La Información Ese Pop Up Si Se Fija No La Tardo Más Si Lo Bajo Es Automático Aquí Tarda El Delay El Retraso La Tolerancia El Tamaño Del Ícono En Algunos Casos El Tamaño Del Ícono Cambia Previsualizar El Material En El Objeto Esto Sucede Así Si yo Le Cambio Aparece Ahí La Figura Si le Quito Simplemente Aparece El Material Pero No Aparece Sobre El Objeto Que Tengo Seleccionado Esto Esto Aumenta El Tamaño De La Información Del Texto Ahora El Siguiente Son Los Hotkeys Nosotros Podemos Cambiar Nuestros Hotkeys Con Control Alt Podemos Presionar Que Es Control Alt Más Clic Izquierdo Presiono La A Y Ahora Cada Vez Que Presione A Aparecerá El Lightbox Y Eso Puede Ser Con Cualquier Botón Entonces Control Alt Clic Izquierdo Presionamos Botón Y Podemos Cambiar El Hotkey Ahora Se Aprieto La Q Y Con La Q Se Establece El Shortcut Es Necesario Guardarlos Con El Store Asimismo Podemos Guardar Nuestra Configuración Y Cargarla En Otras Computadoras Para No Tener Que Estar Haciendo Este Proceso Repetidamente Una Y Otra Vez Que Cambiemos De Sistema La Interface Nos Permite Arreglar Los Tamaños De Botones Nos Dice Que Este Tamaño Será Ajustado La Próxima Vez Que Abramos ZBrush Botones Anchos Mostrar Valores Si ven Aparecen y Desaparecen Los números En los Sliders Aquí Tenemos La Opción De Desaparecer Todas Las Herramientas 3D Y Aquí Ya Nos Se Muestran Las Herramientas 2.5D Ok Para eso Nos Sirve Tenemos Otras Opciones Para Cambiar También Las Paletas Simplemente Se Autocollapsen Cuando Se Abran Otras La Duración De Las Paletas Cada Vez Que Duran Abiertas Esto Es Una Paleta Esto Es Una Paleta También Estamos En Custom Y No Ok Regresamos A Interface Tenemos Los Diferentes Grupos Usar Grupos Auto Cerrar Grupos Con Este Botón Simplemente Se Abren Todas Las Paletas Vamos A Buscar La Opción De Nuevo Para Cerrar Las Ahí Simplemente Desaparecieron Esta es Otra Forma De Utilizar Los Menús Vamos A Buscar La Que Teníamos Para Cambiar Ahora Si Se Fijan Ha Cambiado El Orden De Los Menús A Un Orden Que Es Por Orden Alfabético Y Ya No Responden Al Orden Que Tenían Antes Ok Ahora Con Esta Opción Que Activamos Podemos Simplemente Dedicarnos A La Paleta Del Menú Que Tenemos Enfrente Sin Que Estén Todos Abiertos Ok Hace Un Momento Tuvimos Un Problema En Relación A Que Se Mostró Solo Un Pedazo De Las Opciones De Las Preferencias Esto Esto Porque Dentro De Interface Hay Una Opción Que Se Lama Sub Palet Up Si Yo La Presiono Va A Suceder Esto Me Va A Mostrar Sobre Un Menú De Todos Los Posibles Pero Si Yo Regreso A Interface Y Apago Esa Opción Ya No Me Vuelve A Mostrar Todas Las Opciones Que Ya Ni Si Quiera Me Muestra Todas Las Demás Estas Estas Opciones Me Las Muestra Con Interface Subpalet Popup Pero Al apagarlo Me Debería Mostrar La Interface De Preferencias Con Todas Sus Opciones Ok Ya Regresamos En La Siguiente Opción Que Tenemos En Custom En Interface Es Esta Opción Que Nos Causa Problemas El Tiempo Que Tarda En Registrar El Programa La Distancia De Click Esto Nos Sirve Para Cuando Utilizamos Mouse O Cuando Utilizamos Los Botones De La Pluma En C Modeler La Selección De Estancia Esto Es En Base Al Brush A Los Círculos Que Vemos Aquí Sobre El Modelo La Navegación La Velocidad De La Rotación La Velocidad De La Escala Esto Es En Relación A Los Botones Que Tenemos Acá Nuestra A Nuestra Derecha También Tenemos El Expose El Expose Es Esta Herramienta Que Separa Por Fragmentos Todo Nuestro Modelo Esas Opciones Son Para Visibilidad Duración Y Velocidad Por Tamaño El MISC Tenemos Otras Opciones Pasamos A Custom I Custom I Nos Sirve Para Cuando Ponemos En Configuración Custom Enable Customize Nos Vamos A Custom UI Ponemos Crear Nuevo Menú Le Ponemos Menú Ahora Este Menú Aparece Aquí Pero Ahorita No Tiene Nada El Menú Ahora Se Movió Alfabéticamente Y Está Aquí Si Yo Quiero Que Ese Menú Tenga Nuevas Cosas Lo Único Que Necesito Hacer Es Control Alt Halo Y Pongo Si Quiero Un Botón De Aquí Control Alt Y Pongo Pongo Control Alt Y Pongo Si Quiero Uno De Aquí Control Alt Y Pongo Puedo Construir Los Menús Como Dependiendo De Mis Necesidades Dependiendo De Sus Necesidades Pueden Hacer Los Menús Con Las Características Que Deseen Ok Ahora Vamos A quitar Configuración Enable Customize Customize UI Ahí Tienen Diferentes Para Que Hagan Los Botones De Diferentes Tamaños Paletas Y Sub Paletas De Diferentes Tamaños Ok Esta Opción De E-Colors Es Para Cambiar Todos Y Cada Uno De Los Colores Que Tenemos Aquí Tanto De Las Letras Como De Las Sombras Y Cambio Este Color Pueden Ver Que Se Cambia El De Slider Solo Es Un Color Que Es Como Una Pequeña Sombra Y Cambio El Otro Se Cambia El Color Completo Entero Entonces Todas Las Figuras Botones Letras Están Aquí Referidas En I-Colors Y Lo Pueden Cambiar Dependiendo Su Gusto La Siguiente Opción Es El Picker El Picker Es Una Opción Relacionada Con Un Menú Que Tenemos Acá Arriba Que Se Lama Picker Esto Simplemente Son Para Cuando Hacemos Script Tener Información Claras Sobre La Posición De Nuestro Modelo Y Las Diferentes Acciones De La Brocha Sobre El Mismo Esto Es Para Tener Simplemente Datos Numéricos Precisos La Memoria En La Parte De Memoria Tiene La Parte De Optimización Cuando Nosotros Tenemos Compact Memory Tenemos La Cantidad De Megabytes Que Serán Compactados Y Escritos En El Disco Duro En El Scratch Disk Cuando Compactamos Memoria Pasamos La Memoria De La Memoria RAM Hacia El Disco Duro Y Así Y así Lo Vaciamos ¿Se acuerdan Que En El Principio De La Interfase Vimos Que Teníamos Esto De Free Memory Active Memory Y Scratch Disk Si yo Le Pongo Compactar 4096 Va A Tomar 4096 Megabytes De La Memoria RAM Y Los Escribir En El Disco Duro Y Aparecerán Como Scratch Disk Aquí Tenemos La Cantidad De Documentos Para Deshacer Lo Podemos Subir A Un Cuenta Esto También Va Ocupar Memoria En RAM Esto Es Del Documento Esto Es De La Herramienta Aquí Me Dice La Cantidad Máxima De Polígons Por Objeto O Por Subtool Dentro De Mi Proyecto Estos Son Alrededor De Cien Mil La Realidad Es Que Por Las Multiplicaciones De Puntos Que Serían Los Vertex La Mayor Cantidad De Polígonos Por Subtool Llega Alrededor De Los 56 Millones Más O Menos En HD Preview Son 50 Millones Vamos A Ver Cómo Modelar Segunda Semana Con HD Esto Nos Lo Tira El System Up En Este Caso El Sistema Que Tengo Tiene 32 GB De RAM Es Por Eso Que Se Puede Aceptar La Subdivisión De Puede Aceptar Este Tipo De Subdivisión Hay Que Recordar Que Cada Vez Que Tenemos Un Polígono Que Tiene Cuatro Vertex Cada Vez Que Hacemos Una División Este Se Divide Entre Cuatro Y La Próxima Y Así Se Van Multiplicando Por Cuatro Una Y Otra Vez Una Y Otra Vez Y Otra Vez Cuando Yo Presiono Compact Now Pueden Ver Que Ahorita Tengo Active Memory 313 Tengo La Mayoría En Scratch Disc Me Pongo Compact Now Esperamos Un Momento Y Ahorita Casi Todo Está En Free Memory Ven Que Ahora De 348 Megabytes Que Tenía Se Recuperó A 1058 Megabytes Y La Cantidad De Scratch Disc Ahora Es Mucho Menor Y Antes Era Mucho Mayor Lo Voy A Volver A Hacer Ahora La Memoria Que Tenía En Active Memory Se Acaba De Pasar Scratch Disc Y Si Yo Muevo La Memoria De Scratch Disc Va A Pasar A Memoria Activa Para Eso Sirve El Apartado De Memoria Dentro De Preferences Marker Nos Ayuda A Establecer Los Puntos También Tiene Que Ver Con Este Menú Que Tenemos Por Acá Sobre El Tamaño Y El Radio De Afectación Sobre El Marcador Lo Vamos También En La Semana 12 Tenemos Preferencias De C-Sphere Lo Que Es El Radio Míimo Para Afectar Una C-Sphere El Tamaño De La Topología Del Radio De La Topología Cuando Entramos En Cuando Ponemos Una C-Sphere En Un Modelo Para Ponerle Una Nueva Una Malla Estos Colores Se Refieren Al Wire Que Es Básicamente La Malla Y Este Para El Selector De Cada Una De Las Esferas De Los C-Sphere Esto Es Para Que Se Cree Un Archivo De Grabación De Todas Las Acciones Automáticamente Se Crea Un Archivo De Texto De Todas Las Acciones Que Tenemos Más Bien Que Hacemos Durante El Proceso De Nuestro Modelado Esto Es Para Seleccionar Los Comandos Que Necesitemos Y Crear Scripts Importar Y Exportar Simplemente Al Importar Hay Diferentes Tipos De Archivos Que Importamos Y Exportamos Desde ZBrush Esto Es Para Voltearlos En X Y Z Para Voltearlos Y Esto Dependiendo De Lo Que Estamos Importando También Es Para Exportar Para Vector Display Set Map Para Normal Map Y Para MDD Que Es Un Archivo De Animación Que Utiliza Frecuentemente Lightweb Lightweb Estas Casi Siempre Se Dejan Por Default No Se Mueven No Hay Que Mover Las A Menos De Que Se Tenga Un Sistema De Producción Muy Especial Donde Estas Opciones Se Tengan Que Cambiar Para Que Estén Acordes Al Programa Que Los Va A Recibir En Lightbox Tenemos La Intensidad Del Lightbox Tenemos Aquí El Botón Que Restaura Las Opciones Del Spotlight La Opacidad Del Lightbox En Cuestiones De Transparencia Hay Ciertas Cuestiones Que No Me Está Mostrando ZBrush En Estos Momentos También Me Pasó En El Menú De Draw Voy A Verificar Que Que No Sea Un Problema Con La Tarjeta De Video Con Los Drivers Porque Ya Es La Segunda Vez Que Se Repite Que No Muestra Los Cambios Pero Básicamente Es Para Mostrar Una Un Tipo De Transparencia Transparencia Dentro Esto Se Debería Haber Aplicado En Este Momento Pero Ustedes Lo Pueden Probar En Su Computadora Para Que Vean Los Cambios Que Hace Este Botón De Lightbox Es El Que Tenemos Acá Tenemos La Opción De Abrirlo Al Lanzamiento Esto Es Para Que Se Creen Shortcuts De Los Proyectos A La Hora De Guardar Un Proyecto Hace Un Shortcut Un Menú Para Acceder Directamente Desde Aquí Aquí Tenemos Tres Una Dos Tres Lo Podemos Abrir Hasta Cuatro Este Lo Acabo De Apretar Es Lightbox Placement Y Lo Abro Es Para Arriba Y Lo Presiono Este Va A Aparecer Abajo Esto Para Glow Al Igual Hay Ciertas Cosas Que Pueden Ser Que Con El Open GL Que No Se Estén Mostrando Los Cambios Voy A Revisar Que Es Lo Que Está Fallando Dentro De De Mi Computadora Para Ver Por Que Nos Hacen Esos Cambios De Visualización Ahora Voy A Revisar El Menú De Preferences Draw Esto Es El Tamaño Máximo De La Brocha Si Yo Le Pongo S El Tamaño Máximo Que Tengo Es De 1000 Pero Si Le Cambio Aquí Va A Cambiar A 3488 Esto Si Tienen Modelos Demasiado Grande Pueden Cambiarle El Tamaño Del Draw Desde Este Menú Esta Es La Escala Dinámica Quiere Decir Cuando Nos Acercamos Cuando Nos Alejamos Tenemos Este Botón De Dynamic Lo Apretamos Cuando Está Prendido Se Ajusta Al Tamaño Del Modelo En Este Momento Ni Siquiera Me Está Dando La Opción De Apretarlo Presa Este Botón Se Ajusta El Tamaño Cada Vez Que Lo Acercamos Mantiene Un Tamaño No Cambia Si Hace Más Grande O Más Chico Siempre Va A Ser El Mismo En Este Caso Se Fijan Se Está Ajustando A La Escala Si Yo Lo Hago Más Pequeño Se Hace Más Pequeño Si Yo Lo Hago Más Grande Se Hace Solo Escala Entonces Pueden Ver Que Se Hizo Mucho Más Grande Y Esto Es Mucho Más Pequeño Esto Solo Es Cuando Este Botón De Dynamic Está Presionado Igual Tenemos Diferentes Cambios De Color Esta Opción De Al Color Que Nos Decidamos Normalmente Está En Blanco Podemos Cambiar Cosas Como Opacidad Esta Es Una Herramienta Muy Útil Para Cuando Se Tiene Un Monitor Que Tiene Una Resolución De 4K Simplemente Activamos La Lupa Y Podemos Ver Un Acercamiento Podemos Cambiar El Radio Verlo Más Grande Más Chico Aumentar La Cantidad De Zoom Cambiar La Corvadura Cambiar El Nivel De Difuminación Dentro Dentro La Curvatura Poner O Quitar La Sombra De La Lupa De Colores Como De Sombreado Y Este De Lalo Y Podemos Cambiar La Curva Y Hacer Diferentes Efectos Igual Con Opacidad Todas Estas Herramientas Son Para Para Lo Que es La Lupa Pasamos Bueno Vamos a Apagarlo Pasamos A La Tableta Estas Opciones Son Para Mejorar El Rendimiento De Las Tabletas Cuando Se Están Utilizando Con ZBrush Muchas Tabletas No Son Wacom Particularmente Las Wacom No Necesitan Como Un Ajuste Dentro De Este Menú Pero Están Las Genius Y Otro Tipo De Marcas Que Pueden Verse Beneficiadas Por Este Tipo De Opciones Ahora En el Apartado De Performance Tenemos Lo Que Es La Utilización De Los Diferentes Multitreads Del Procesador Que Es El Uso De Todos Los Núcleos Y Los Núcleos Con Invertreading Normalmente Esto Se Deja Tal Y Como Está Nada Más Se Hace Un Test Multitreading Para Que Ajuste ZBrush La Mejor Optimización Posible Entre Los Núcleos Y El Uso Del Programa Nada Más Le dan Skip Init Utilization Va a Hacer Unas Pruebas Y Nos Va a Dar Que El Performance Se Mejoró En Un 324 Por Ciento Y Que Cada Núcleo Que Un Tiempo De 4.1 156 Y Entre Todos Los Núcleos Tiene El Tiempo De 1.2 Que Me Dice Que Multitreading Es Apto Para Este Sistema Y Está Activado Igual Tenemos Un Botón De Multitreading Optimizers Que Básicamente Está Haciendo Lo Mismo Que Hice Ahorita Y Ya Está Optimizado Aquí Es El Número Máximo De Threads En Este Caso Tengo 8 Núcleos Dependiendo La Cantidad De Núcleos Del Computador Son Los Números Que Te Va A Aparecer Aquí Después De Performance Tenemos Edit Edit Tiene Que Ver Con El Cursor Ahí Tiene Que Ver Con Este Cursor Que Vemos Todas Las Opciones Si Yo Le Presiono Control Se Va A Amarillo Si Le Presiono Control Shift Se Va A Blanco Que Son Los Colores Aquí Si Le Presiono Verde Ahora Va A Ser Verde Y Si Yo Le Cambio El Color A Rosa Se Va A Poner Rosa Esto Simplemente Es Para Personalizar La Interface Si Los Colores Que Trae Por Default Si Brush No Te Gusta Los Puedes Cambiar A Tu Gusto Esto Es Snap To Vertex Es Que Simplemente Vamos A Buscar El Ejemplo Poliframe Enedit Frame Polimesh Cuando Yo Estoy Aquí Y Muevo Un Poco Alrededor Si Se Fija En El Punto Sigue Sobre El Vertex Esto Es Snap To Vertex Tiene Diferentes Opciones Para Mejorar El Uso Del Del Herramienta De Draw En El Transpose El Transpose Es Esta Herramienta Que Nosotros Vamos Aquí Si Se Fijan Tiene Tres Círculos Con Esto Podemos Cambiar El Radio De Los Círculos La Distancia El Axis Este Círculo Blanco Es Para Un Fácil Alineamiento Por Así Decirlo Esto Es Para Hacer Una Distancia Máxima Al Snap Si Yo Lo Hago Desde El Centro Ven Que Está Haciendo El Snap Al Vertex Si Yo Le Bajo Esta Distancia Ya No Se Va Al Punto Y Ahora Lo Hace Automático Esto De Rotation Steps Es Para Cuando Yo Presiono La Opción De Rotate Y Se Va Por Ángulos Automáticamente Suma Cierta Cantidad De Rotación Entonces Es 15 30 45 Y Así Se Va En Sumatoria Y Le Aumentamos Hace El Giro Un Poco Más Suave Y Le Bajamos O Hacer Un Poco Más Como Si Fuera Más Lento Le Faltaran Frames También Se Puede Hacer La Opción Del Blur De La Máscara Para Que Sea Más Definido Más Marcado El Efecto De Blur Las Unidades Del Transpose Vemos Estas Pequeñas Rayitas Son Unidades De Escala Las Podemos Aumentar O Disminuir Depende De La Necesidad Tenemos Estas Pequeñas Rayas Y Tenemos Estas Grandes Rayas Como Centímetros Y Milímetros Esta Opción De Geometry Nos Sirve Para Cuando Tenemos Agujeros Dentro De La Malla Esta Opción Define La Distancia La Máxima Distancia Que Debe De Haber Para Que Se Cierra Un Agujero Esto Aplica Tanto En Dina Mesh Como En Un Mesh Normal Con La Opción De Close Holes Dentro De Topology Dentro De Tool Y Para Cuando Se Utilice El Brush De Corp Que Son Estos Que Están Aquí Para Que Si Quedan Agujeros Se Cierran Automáticamente MISC Nos Da Las Opciones De Puntos Activos De El Total De Subtools Total De Puntos Por Subtool Y Diferentes Opciones Como El Uso De Folders Que son Los Que Están Aquí Dentro De Lightbox Aquí Nos Da Más Opciones Para Deshacer La El Historial Esto Es Muestra La Barra Y La Esconde Muestra La Opción Y Esconde La Opción De Time Stamp La Máxima Cantidad Disponible De Deshacer Historial Que Aquí Tiene Marcada 10.000 Cuando Se Borran Más De 25 Aparece Un Aviso De Que Se Está Borrando Una Gran Cantidad De Historial Por Si Realmente Queremos Deshacerlo O No Simplemente Por Accidente O Por Cualquier Cosa Esto Nos Previene De Que Les Hagamos Una Gran Parte De Nuestro Trabajo Aquí Activamos Que Se Salve El Historial Dentro Del Subtool Para Que Lo Tengamos Disponible Cada Vez Que Lo Carguemos Es Para Que Se Optimice El Archivo De Guardado Dentro De La Herramienta De Subtool Y Esto Es Para Que No Se Cargue El Historial Cuando Carguemos El Subtool Subtool La Herramienta Con Punto Z TL El Quick Save Básicamente Es Esta Herramienta Que Nos Ayuda A Que No Perdamos Nuestro Trabajo A Que Tengamos Respaldos Este Con Mayor Frecuencia Aquí Tenemos La Máxima Duración En Minutos Que Tienen Que Pasar Para Que Se Haga Un Respaldo Un Quick Save Y Nosotros Pasamos Más De Un Minuto Sin Tocar Si Brush Automáticamente Se Va A Hacer Un Salvado O Si Cambiamos De Aplicación Y Si Paso Un Minuto Va A Hacer Otro Salvado Si Apretamos El Botón De Skip History Simplemente No Va A Guardar La Historia Y No Vamos A Tener Acceso A Deshacer Ciertos Pasos Hacia Atrás Simplemente Nos Vamos A Quedar Con Última Versión Optimizar La Historia Máxima Cantidad De Archivos De Quick Save Files Si Nosotros No Nos Damos Cuenta De Esto Si No Ponemos Un Máximo Real Podemos Llenar El Disco Duro Con Puros Archivos De Respaldo Entonces Si Llega A Diez Y Cada Uno Peso Llega Tendremos Diez Gigabytes En Nuestro Disco Duro Y Si Llegamos A Tener Cien Por Diez Gigabytes Tendríamos Un Terabyte Nada Más De Puros Discos De Respaldo Entonces Cuando Cuando Llega El Once Se Borre El Primero Y Así Sucesivamente Se Van Desplazando Los Archivos Viejos Si Le Apretamos Borrar Los Archivos Del Quick Save Todos Los Que Estén En Esa Carpeta Serán Borrados Del Sistema Estas Son Utilidades Del Sistema Simplemente Para Medición Si Se Fijan Cambian Depende Del Cursor Donde Este Sirven También Para Hacer Scripts El Gocita Nos Ayuda A Simplemente Hacer Esos Puentes Entre Aplicaciones Para Intercambiar OVJs Y Archivos Como FBX Para Que Haya Una Rápida Actualización Y Uno Lo Tiene En Cinema En Tree Studio Maya En Photoshop En School Trees Uno Puede Tener Esa Agilidad De Intercambio Nosotros Podemos Importar Todas Las Subtools Limpiar El Cache Del Subtool De Todos Los Archivos Y Hacer Un Update De Las Aplicaciones Por Último Tenemos El Decimation Master Que Tenemos Simplemente Para Cuando Segue El Proceso De Decimation La Malla Quede Uniforme El Número De Núcleos Que Serán Utilizados En El Proceso De Decimation Master Borrar Todos Los Caches Al Comienzo Utilizar La Versión De 64 Bits Y Salvar Preferencias Si Nosotros Nos Vamos A C Plugin Y Abrimos Decimation Master El Archivo De Borrar Caches Es Cuando Se Hace Pre-Process Current Y Pre-Process All Esto Lo Veremos Más Adelante Y Volver A Explicar Esta Pequeña Sección Bueno Por El Momento Es Todo En El Menú De Preference Y Nos Vemos Más Adelante En Hardware Adelante Gracias. En esta sección vamos a analizar los diferentes componentes de una computadora. Esto servirá para bien analizar cómo mejorar nuestro equipo o seleccionar los mejores componentes si se quiere armar una nueva computadora. Procesador. Ahora veremos las partes más importantes de un procesador. Los núcleos más hipertreading. Los núcleos de nuestro procesador permiten que se procesen más tareas en menor tiempo. Algunos núcleos físicos también tienen la capacidad de hipertreading, lo que permite que actúe cada núcleo como si fueran dos, uno físico y uno simulado. La construcción se mide en nanómetros. Mientras más delgado sea, permite que tenga un mayor aprovechamiento energético y menor calor, teniendo así un menor funcionamiento. Velocidad se mide en gigahertz. Mientras más gigahertz tenga un procesador, mayor será la velocidad con la que procese los paquetes de información. El consumo se mide en watts. Mientras más watts consuma, mayor serán los gigahertz que podemos obtener de nuestro procesador. Pero también mayor cantidad de calor, por lo que necesitaremos un mejor disipador de calor, para evitar que este tenga mal funcionamiento. Los nuevos procesadores pueden desarrollar mayor velocidad con menor watts, lo que beneficia el funcionamiento del procesador. SC es un sistema de corrección de datos. Esto es lo que diferencia a un procesador doméstico a uno de un servidor. Esta tecnología solo la tienen equipos de alto rendimiento, lo que permite mayores peticiones de memoria durante más tiempo, sin errores en la entrega de paquetes. El caché permite almacenar una pequeña cantidad de información en el procesador, de los datos más utilizados y así liberar de carga al procesador, evitando así los cuellos de botella. Las generaciones son importantes, ya que la manera en que son diseñados los procesadores, hace que tengan un rendimiento diferente. Núcleo por núcleo, gigahertz por gigahertz, el rendimiento de un procesador de primera generación al de uno de séptima generación, será totalmente diferente por la manera en que estos fueron diseñados. DDR, la memoria que los procesadores pueden utilizar, ya que no todos son compatibles con las diferentes opciones del mercado. FCB, o bus frontal, es la capacidad total en gigabytes por segundo que puede procesar el procesador entre todos los elementos conectados a la tarjeta madre. OC, es la capacidad del multiplicador para obtener más gigahertz y así mayor rendimiento. Memoria RAM La RAM es el módulo de memoria volátil o a corto plazo. Esta solo se mantiene mientras está prendida la computadora y vacía toda la información una vez que se apague el ordenador. Es responsable de cargar la información de los programas para que puedan ser utilizados por el procesador. Las características más importantes son el tamaño de memoria, medido en gigabytes, los volts, que hacen referencia al consumo de energía, y los megahertz, que es la velocidad de transferencia de datos entre el procesador y la RAM. Latencia Latencia, también llamada CAS, es el tiempo, el número de ciclos de reloj, que transcurre entre el controlador de la memoria, esta envía una petición para leer una posición de la memoria, y el momento en que los datos son enviados a los pines de salida del módulo. A menor latencia, más rápida es la transferencia de información. SC, que es la tecnología encargada en equipos de alto grado profesional, de evitar errores en la transferencia de información y así evitar cuellos de botella. CAS y megahertz parecen tener el mismo propósito, pero su función es diferente. A continuación, una comparación entre menor latencia y una velocidad más baja en megahertz, y por otra parte, una latencia más alta y con una mayor cantidad de velocidad en megahertz. HDD, también conocido como disco duro, es el encargado de guardar toda la información y que ésta se conserve aun cuando se haya apagado el ordenador. Entre sus características más importantes está El tipo de conector, que sea SATA o IDE. IDE es para las generaciones más antiguas, proveyendo una tasa de lectura hasta de 133 megabytes por segundo. SATA1 con un bus de 150 megabytes sobre segundo, SATA2 con un bus de 300 megabytes sobre segundo, y SATA3 con un bus de 600 megabytes sobre segundo. Y con el nuevo del SATA Express, que son dos conectores a dos discos SSD, puede tener un bus hasta de 1200 megabytes sobre segundo. Los discos duros cuentan con platos rotativos, por lo que alcanzan velocidades desde 5400, 7200 y 10.000 revoluciones por minuto, lo que provee de mejores tasas de lectura y escritura en los últimos, pero no comparables con la velocidad de transferencia de un SSD. La capacidad de almacenamiento, siendo en terabytes la más común ahora, llegan hasta los 16 terabytes por disco duro. La cantidad de caché ayuda a que los discos puedan tener una mayor cantidad de peticiones sin que ésta se atrave, o se alente al brindar la información. El ECC, tecnología de corrección de errores, ayuda a que el equipo esté prendido por mayor tiempo, en casos sin apagarse, y está recibiendo peticiones de información sin que haya una pérdida de datos. Con escrituras máximas de 210 megabytes y escrituras de 120 megabytes, un disco duro con interfaz SATA 3 no se beneficia del bus de 600 megabytes, así con la opción de conectarlo a un SATA 2 sin pérdida de rendimiento. SSD, también conocidos como memorias de estado sólido, entre sus características más importantes, tienen que su conector preferido es un SATA 3, para así aprovechar el bus de 600 megabytes sobre segundo. Tiene una compatibilidad con SATA 2, y permite seguir teniendo una gran mejora en el desempeño del equipo. El almacenamiento más común es en gigabytes, teniendo presentaciones de 60, 120, 240, 480 y 960 gigabytes, y en 1, 2 y 3 terabytes. Sus velocidades alcanzan hasta los 560 megabytes de lectura, y los 530 megabytes de escritura. Son ideales para tenerlos de disco principal, y un disco duro secundario para guardar toda la demás información. SSD, PCI Express. Esta memoria de estado sólido es igual a un SSD. Su única diferencia es que está pegado a una placa con un conector PCI Express, lo que le permite mayores velocidades de transferencia. Se encuentra en modelos tanto en gigabytes como en terabytes. Tiene velocidades de transferencia de 2,400 megabytes sobre segundo en lectura, y 1,200 megabytes sobre segundo en escritura. La tarjeta de video es la encargada de procesar los datos de video al monitor. Se utiliza para diferentes programas y videojuegos, pero en ZBrush, esta no hace ninguna diferencia, ya que sólo es necesario para que muestre la imagen en el monitor. Entre sus características, cuentan con un conector de tipo PCI Express. La memoria se encuentra desde 1 GB hasta los 24 GB. La cantidad de procesadores del GPU. Entre más unidades de procesamiento, mayor rendimiento en gráficos. Y por último, la velocidad de los procesadores se mide en MHz, y provee de mayor rendimiento, porque también se puede overclockear. La motherboard, o también conocida como tarjeta madre, esta es la responsable de que todos los periféricos puedan comunicarse entre sí. El socket, este es diferente en cada modelo, por la cantidad de pines que puede tener el procesador. También tenemos el formato, que puede ser micro, mini, ATX y ATX extendido. Esto depende del tamaño de la placa y que ésta entre en un gabinete específico. También es importante la cantidad y la versión de los conectores SATA que tenga disponible. Que ésta tenga tecnología SC y no SC. Esto depende del tipo de memoria y procesador que podrás instalar en tu computadora. La cantidad de ranuras PCI Express. También tienes que ver que la marca sea compatible. Ésta puede ser AMD o Intel. El tipo de memoria, ésta puede variar por generaciones. En DDR1, 2, 3 o 4. Siendo las últimas las que están ahorita en el mercado, la 3 y la 4. Y también ver si tiene utilidades de software para overclockeo. La fuente de poder, ésta es la encargada de proporcionar la energía necesaria a todo tu equipo. Si no se alimenta de la energía necesaria, es posible que arruines algún componente de tu equipo, además de quemar la fuente. La certificación PLUS te permite saber la cantidad de energía real que está proveyendo desde tu fuente. En algún caso, las 80 PLUS BRONCE pueden estar brindando una eficiencia hasta el 75-80% de los watts que viene dentro de la presentación. Así siendo la PLUS BRONCE, con un 95% de efectividad, la más rentable, pero también la que tiene un mayor costo. La cantidad de watts será la potencia máxima que será capaz de proveer tu fuente. También la diferencia entre si es modular o no modular. La modular tiene la capacidad de quitar los cables que no se utilicen, y la no modular vendrán unidos a la tarjeta de la fuente. Ahora en la categoría de enfriamiento, veremos que éste es el encargado de proveer una disipación de calor en el procesador, que es necesario para su correcto funcionamiento y un menor desgaste. Dependiendo de la generación, éste será el socket con el que será compatible. También el tamaño del disipador o el radiador hace que sea o no compatible con todos los gabinetes, y es necesario revisar compatibilidad antes de comprar. Existen en dos presentaciones, la versión de agua, que reduce por mucho el calor, y con un ruido ambiental mucho menor, y su versión de aire, que a comparación de la líquida, es más económica y también es muy efectiva, pero que provee de un mayor nivel de ruido ambiental. Por último tenemos el gabinete, que es el encargado de resguardar todos nuestros componentes y que éstos funcionen correctamente sin alteraciones. Existen diferentes formatos como Mini, Micro, ATX y Extended ATX, siendo algunos que tienen compatibilidad con los tres primeros o con los cuatro. El tamaño influye mucho en la cantidad de tarjetas de video que pueden soportar, así como el formato que puede instalarse dentro del gabinete. También se tiene la cuestión del diseño, que entre sus muchas características está la calidad y la fortaleza de la estructura. Además de un buen aspecto, esto será lo que diferencie a los gabinetes entre las diferentes marcas existentes. Un correcto flujo de aire permite a tu equipo funcionar mejor. Esto lo puedes verificar en la manera en la que están posicionados los diferentes ventiladores.